Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, me metéis en PSEIN. ¿La Moodle os la enseñé, sí o no? No, venga, os la voy a enseñar. La Moodle. Ya se supone que tenéis las contraseñas y os podéis meter, ¿vale? Aquí os va a salir. El curso tenéis que estar matriculado. Si no estáis matriculados, me escribí un correo y me decís, profe, no estoy matriculado. Y yo os matriculo. Pero esto es automático. La semana pasada, cuando estaban todas las optativas ya, volcaron los datos y vosotros tenéis matriculados, ¿vale? Voy a añadir una sección que se va a llamar Unidad 1. Programación en pseudocódigo. PSEIN. Y aquí os voy a poner la primera tarea, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Tarea. Os pondré apuntes, bueno, como el Classroom, pero bien, ¿vale? El Classroom lo que tiene es que los datos que subí a Google se los queda a Google. Y tiene, tiene, ¿cuándo habéis hecho los ejercicios? ¿Cómo habéis hecho los ejercicios? Todo, lo tiene todo y eso es ilegal. La Moodle no. La Moodle, pues, lo veo yo y la Junta borra los cursos cada año. Yo me quedo con una copia para yo saber lo que hizo cada uno o porque legalmente tenemos que tener una copia de los exámenes durante X tiempo. Ya. Pero Google se aprovecha de vuestros datos. Nombre de la tarea. 01. Condiciones compuestas. Venga, condiciones compuestas está bien. Fecha de entrega. ¿Habéis estado en el dómino? ¿Cuánto tardan en daros la pizza? Vale, pues, obviamente, si os la dan al día siguiente, ustedes no la cogen, ¿no? Pues, y paga para que te la den en el momento. Pues, yo es lo mismo. Yo te mando una tarea, tú la entregas ese día. Se la va a entregar tres días después. Ya no tiene sentido la tarea. Para mí no tiene sentido. Y hay que subirla aquí. Si por lo que sea no podéis entrar hoy, tenéis que... El problema es si podéis entrar en el correo y en el Classroom y no podéis entrar aquí. Entonces me tenéis que escribir a mí. Es un sí, una condición. Si te funciona el correo y te funciona el Classroom y no te funciona lo mío, me escribes a mí. Si no te entra en el mío y no te entra en nada de lo demás, el tuto. Sí, otra vez, repito. Si os funciona el correo o funciona el Classroom y no funciona lo mío, me escribes un correo y me decís y no funciona lo tuyo. Que a lo mejor no se han... ¿Cómo es la palabra? No os ha matriculado automáticamente, os matricula ya. Pero si no... Bueno, ¿Habéis visto últimamente First Day? No, no. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? ¿Qué tiene que ver? Yo lo voy a ver. La estafa de Brad Pitt. Otro falso. Brad Pitt estafa 325.000 euros a dos mujeres después de seducirla. Tú, imaginaros, esto tiene que ver con la asignatura, por supuesto. Tiene que ver con seguridad. Imagina esta tú, una actriz famosa, venga, decirme alguna. Sí, una mujer guapa que penséis que... Joven, guapa y joven. No, es que voy a decir un nombre y no vais a saber quién es, entonces no os vais a reír tanto. Yo necesito... Venga, Ana Mena, por ejemplo. Pone, ¿qué de este pone? Pone aquí, Guasa, Ana Mena quiere contactar contigo, hola José Luis. Soy Ana Mena, me gustaría conocerte. Pero, mi hermano está enfermo, es en Tanzania y necesito mil euros para viajar. ¡Ay, pobrecito! Gracias, te quiero mucho, eres muy amable, no sé qué. Y ya va la relación. ¡Ay, yo también te quiero! Mándame una foto. No, de eso no. Bueno, venga, una foto normal, vale. ¡Ay, qué guapo eres! No sé qué, claro, soy Bras Pee, bueno, soy Ana Mena. ¡Ay, ¿cuándo me vas a invitar? No sé qué, ¿cuándo vas a venir a verme? No, ahora no puedo, porque estoy de concierto, bla, bla. Yo, bueno, ya más adelante. ¡Ay, José Luis, que he llegado aquí a Tanzania y para hacer el operativo a mi hermano necesito 6.000 euros. ¡Joder! Bueno, pues porque te quiero mucho, ya hay una relación, el tío, quien sea, ya hay una relación, ¿vale? La mujer se cree que está con Bras Pee. Y le empieza a sacar dinero engañándola, ¿vale? hasta 325.000, hasta que la mujer se da cuenta. ¿Vale? No es para reírse, es triste. Bueno, a lo que iba, en Fair Day parece que van las mujeres, yo lo veo, a mí no me gusta, pero lo tengo que ver, por lo que sea, un programa que a mí vende mi vida personal, de la para que me vea gente, no, o sea, no, no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer, ni aunque me lleven a Bras Pee, ni a Ana de Armas, no, no me voy a grabar, no. Pues, el otro día iba, y tenía que llevar un antifa puesto, y decidían, decían, comían sin verse, y luego decidían si iban a quedar después sin verse, y la mujer dice, sí, me parece una persona muy simpática, yo quedaría otra vez con él, y el tío, sí, me parece una persona muy simpática, claro, sí, yo también quedaría, venga, ahora quitaros los antifazos, ¿ahora qué? Le preguntan a él, ¿quedarías con ella? Era una mujer mayor, tenía un 60 y pico, bueno, ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere? ¿qué quiere? Una persona de 60 y pico, ¿tiene que ver esto con la clase? Sí, sí, espérate, ahora llego, y ella dice, es que me esperaba otra cosa, ¿qué te espera tú? Que es un hombre de 60 años, ¿verdad Pee o qué? Era un hombre normal, pero el hombre era muy simpático, agradable, yo qué sé, usted señora, con perdón, tiene usted 60 y pico años, usted tampoco está en su prime, ¿vale? Entonces, claro, pues, a lo mejor es que yo soy machista, a lo mejor, pero yo veo siempre esa actitud en las mujeres, los tíos están claros que les da igual, me explico, ¿no? Un tío le da igual, con cualquier edad le da igual, ¿no? Pero, la mujer, pero señora, pero si un hombre, y hombres apuesto a ver, no puede ser, se verá a pie, ese tiene 60 años, ¿vale? Miraros vosotros un espejo, ¿eh? A ver si llegáis a hacer los 60, pero ¿qué queréis? Bueno, pues, la cosa es, me voy a meter aquí en el, le voy a explicar aquí, ya que estoy grabando, la cosa es que las condiciones pueden ser compuestas, me explico, puede ser, puede ser, yo me divierto mucho en clase, Entonces, claro, las mujeres de, 8 minutos, no, no es tiempo perdido, las mujeres que van a Ferdei, quieren, que sea, Brad Pitt, vamos a poner guapo, y, fijaros que yo pensaba agradable, no, claro, porque el hombre ese era agradable, era un hombre simpático, era, yo que sé, a ella le había gustado, de hecho, dijo, sí, quedaría otra vez con él, hasta que le vio la cara, y, las dos cosas quieren, no quieren, ¿vale? Hay, hay tres operadores lógicos, tres, que son, el I, hay más, pero, el I, el O, y el NOT, feo, ¿se entiende, no? Pues, esas son condiciones, me explico, un ejercicio, imaginaros que, vamos a hacerlo del portero, ¿vale? Yo fui, conté la historia de cuando fui al templo, y no me dejaron entrar, si no, pues, no, 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 que, escribí, espérate, estoy grabando, lo existe después, escribí, dime tu, dime tu edad, ¿qué más te da tu nombre? No, 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 si fuera de 65, algoritmo, eh, programa portero avanzado, dime tu edad, y ahora tú le metes tu edad, dice, bobo, yo tengo, tanto, sí, y voy a usar una expresión compuesta, el que hicimos era, si la edad es menor que 18, entonces, escribí, vete a jugar con muñeco, por ejemplo, y si tiene mayor o igual que 18, puede usted pasar, ahora, a mí no me dejaron entrar con 50 años, entonces, realmente la condición es, si la edad es menor que 18, y, ah, esto no tiene A, y, pues pone ahí, y la edad es mayor que 50, eran 49, pero bueno, ya está, la respuesta no puede ser, vete a jugar con muñeco, o vete a la residencia, ¿no? Sería, no puede usted pasar, ya está, yo lo iba a denunciar, pero ya, ¿vale? Lo voy a guardar, lo guardáis, tenéis que tener una carpeta dentro del documento con vuestro nombre, y le ponéis un nombre con sentido, portero avanzado, por ejemplo, y luego vuestro nombre, que yo sepa que es vuestro, ahora vais a subir la tarea a Moodle, yo ya sé cómo estáis sentados, ¿qué ordenado tenéis ustedes? ¿el 8? Yo sé dónde estáis sentados, entonces, si yo veo que uno lo entrega, ya le pongo la X a los dos, ¿vale? No rayéis con S, portero avanzado, Ana de Armas y José Luis, por ejemplo, funciona, voy a probar que funciona, dime tu edad, tengo que hacer probar con las tres edades, 15 años, ¿puede usted pasar? No, no, adiós, lo he hecho al revés, si la edad, no, espérate, es que no puede ser I, tiene que ser O, sí, ahora sí está bien, a ver, tú no puedes tener a la B, menos de 18 y más de 50, no, ¿vale? Ahora sí, parece que probarlo, yo creo que está bien, y luego no está bien, me equivoco y luego me doy cuenta, no pasa nada, yo me equivoco todos los días, ahora sí, 15, no puede usted pasar, ahora voy a probar con un número que esté en medio, por ejemplo, 23, y ahora, con la edad que yo tenía cuando intenté entrar, 51, ahora sí, el diagrama, y de la edad a la condición, ¿qué es verdadera de la condición? no puede pasar, ¿qué es falsa? puede pasar, ¿vale? ¿ya está? ¿Algo más? Ah, sí, esto se guarda en la carpeta, que ustedes son nativos digitales, bueno, me tenéis que subir este archivo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está mi carpeta? Aquí, este archivo, es un archivo PSC, que tiene que estar en esa carpeta, entonces metéis la tarea, que yo he puesto la tarea ya, ¿no? ¿Has puesto la tarea, no? Sí. Le da ahí, la subí y ya está. ¿no? 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 Gracias.